Si se preguntan cuál es mi secreto para tener un cabello sano, una piel radiante y unas uñas fuertes, pues les cuento que yo uso colágenos hidrolizados KNN. Recuerden que el colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y a partir de los 25 años tenemos que reforzarlo. Por eso KNN tiene el mejor colágeno hidrolizado para ti. Colágeno hidrolizado KNN ayuda a mantener la flexibilidad de la piel, contribuye a mejorar nuestras articulaciones, mejora la apariencia del cabello y fortalece nuestras uñas. Adquiera hoy el colágeno hidrolizado KNN, otro producto exclusivo de la línea Premium KNN. Porque KNN transforma tu vida.